Hola, bienvenidos a su segmento, Enrique el Cinexperto. Y como no está Enrique hoy, lo voy a hacer yo. ¡No miento! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Como las estrellas, Enrique el Cinexperto. Por favor, siéntemelo aquí, muchachones. Good morning por la mañana, señor. Gracias. ¿Y qué bonitas modelos trae usted hoy? Muchas gracias. No ocupo papeles el día. Get out of here. Tengo papeles, soy americano. Oh, es americano este amigo de Hollywood. Soy el capitán americano. Oh, capitán americano. Porque me voy a la América. Y se te hizo chiquito el escudo. Sí, sí, lo tengo chiquito el escudo. Sí, el escudo. ¿Qué pasó? Buenos días, Arizona. Buenos días a mi gente que nos ve esta mañana en CTV44, Cox405, a través de las redes sociales, ctv44.com. Enrique el Cinexperto está con nosotros. Esta cita me gusta porque puedo voltear a hablar contigo y hablar con la gente. Muchos estrenos este fin de semana, ¿no? Sí, oye, pero fíjate que tengo un estreno que la verdad es algo muy interesante. A mí me agrada el estreno que vamos a tener este fin de semana porque es representativo también del cine mexicano. Es un estreno de videocine. Se llama lo que es Little Boy, el pequeño niño. Así es que es una producción de Eduardo Berastegui que actuó junto con su amigo Kevin James. Que de hecho ahorita precisamente tiene la película de lo que es Paul Blart. Y de hecho ahí estamos viendo precisamente lo que es el tráiler con Kevin James. Y esta película la filmaron, lo curioso, en Rosarito, Baja California, donde hicieron la película de Titanic. Así es que por ahí los vamos a ver este fin de semana. Es una película muy tierna donde este niño, pues su héroe, su mejor amigo era su papá. Su papá es llamado para ir a la guerra y él mueve montañas con su fe para poder hacer que su papá regrese a salvo. Sabes que se me enchinó la piel, ¿eh? Sí, sí, sí. Se me figura que va a ser una película muy tierna para llevar a tu niño y verla en familia, ¿no? Muy tierna, muy recomendable. Y también va a actuar ahí Eduardo Berastegui, es uno de los sacerdotes que está en esa película. ¡Guau! Así es que los invitamos a que vayan este fin de semana a Cinema Latino de la 75 Avenida y Thomas. Así es. Así es que... Y pues también creo que traemos boletos para Avengers. Yo traigo de Avengers, ¿eh? Por eso vengo así. ¡Ah! Así es y ya sabes que cuándo, próxima semana, ¿no? Se estrena esa película. Exacto, el día 2 de mayo, pero nosotros tenemos ya estrenos. Y para empezar a tomar llamadas en este momento, márquenos 602-220-9944 porque déjeme decirle, señor Enrique es inexperto, con su permiso, cinco pares de boletos para que vayan a la Premiere próximo martes, pero va a ser en IMAX, 3D IMAX. O sea, es algo de... Ah, uuuh, así que lo vamos a ver así. Así, el escudo que te viene, hasta te vas a estar agachando, ¿eh? El escudo se va a ver más grande. No como el que traes ahí tú. La playera obviamente me fascina. Sí, pues es que yo me tragué... El escudo, ahí lo lleva. Ahí vamos a ver un poquito de las cortes de esta película, ¿no? Que la verdad a la gente es el Iron Man, ¿no? Que se ha llevado muchos de los papeles también, los premios, el homenaje que le hicieron también últimamente para estas... las Movie Awards también. Por cierto... Les recuerdo, el primero de mayo estarán los estrenos en el cinema latino. Correcto, la vamos a tener a partir de lo que es el 2 de mayo, como es el día de la inauguración, ahí lo vamos a tener y también voy a tener pases dobles para los que no tengan la oportunidad de ganarse estos pases. No se desesperen porque sí va a haber más pases. 602-220-9944, Avengers Age of Ultron. Por cierto, ahí te va un chiste. ¿Tú sabes qué hace Batman en el aeropuerto? Mira, no. Va Tijuana. ¡Ah! Ahí está, ahí está, gracias. Oye, y por cierto, también por ahí traigo el tráiler de la película de Star Wars, Episode 7, que por cierto fue uno de los tráilers que en el internet batió récords porque en menos de 24 horas saturó las redes, saturó las redes y sobre todo porque este último tráiler de Star Wars que lo estamos viendo también ya en pantalla, nos dio la sorpresa de ver a Harrison Ford como Han Solo y Chewbacca nuevamente. Así es que es una de las películas más esperadas de este año, si no es que también la de Avengers, pero como les digo, es un tráiler que batió récords en el internet. Nunca lo había hecho en ningún otro tráiler. Tú sabes que Star Wars para todo, ¿no? Correcto. Desde la franquicia que tiene Star Wars ahorita y después de que empezaron a incorporar que los monitos, que las playeras, fue cuando hizo un boom. Exacto, exacto. El éxito este. Y a mí me encanta una película cuando te traen de repente los actores, los de antes, Los originales prácticamente. Ajá, los originales y los empiezas a ver otra vez y dices, ¡ah, órale! O sea, y porque ahora las nuevas generaciones no conocen. No. Obviamente los que seguían los Star Wars, eres coleccionista. Tú, tú tienes todas las películas, me imagino, en tu casa. Sí las tengo y hasta tengo los monitos ahí, originales de 1977. ¡No! Por ahí los tengo todavía. ¡Ah, cuidado, eh! No digas dónde vives porque me imagino que pueden valer mucho esos juguetitos, ¿eh? Y esta película, ¿cuándo dices que se estrena? Se va a estrenar para diciembre. Va a ser una de las películas más esperadas. Este año como que hubo cuatro películas que fueron las más taquilleras. Comenzamos con lo que fue Fifty Shades of Great. Así es. Luego venimos con lo que es Avengers. Y luego también fue... Hablando de las películas taquilleras, la de Furioso 7. Rápido y Furioso 7. Y por cierto va a ser esta también de Star Wars. Que por ahí comentaron que ahora en el mes de junio creo que van a estar subastando en Indianapolis el carro original, el naranja, el que usaba Paul Walker. El Charger. ¿El Charger? Creo que era el Charger. No, 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 no. Era el otro. El naranja. Sí, sí, sí. Es el que van a rifar, que puede llegar hasta unos 200 mil dólares si llegan a subastarlo. Perdón, subastarlo. ¡Wow! Vamos a checar bien el dato, pero estoy casi seguro que es el de Paul Walker. Y me imagino, se me hizo poquito. Es el Supra. Es el Supra. Supra. Es el Supra naranja que usó en la primera película. La van a estar subastando. Y yo estoy impresionado con la... O sea, ¿cuánto dinero ha generado en la taquilla? La película. Sí, sigue estando en taquilla, sigue dando mucho dinero. Pero también, como les digo, hacemos hincapié para que los invitemos este fin de semana a que vayan a ver también la película de Little Boy, que es la película de Eduardo Berastegui. Les voy a regalar también cinco pases dobles. Ya regalamos los cinco pases dobles de Avengers, pero en esta ocasión también se comuniquen con nosotros aquí en el estudio. Ya saben que no tienen que venir por estos pases, solamente se presentan directamente en la ventanilla de Cinema Latino. Así es, 602-220-9944 es el teléfono aquí en los estudios para que nos marque. Los van a anotar ahí en su nombre. Y si de repente está como con cuáles boletos quiere usted, nos dice ahí, por ahí vamos a ayudarle, ¿verdad? Exacto. Nuestra secretaria. Oye, redes sociales, yo sé que también a través... Claro, claro. Tú siempre estás subiendo fotos, que andas en Hollywood, que andas haciendo otras cosas. Sí, pues nos pueden seguir por lo que es la página de Facebook, Cine Experto, ya saben que con la X mayúscula. Y pues también tenemos lo que es el Instagram, para los que quieran seguirme también por Instagram. Y también estoy regalando boletos, así es que si ustedes le dan like, pueden tener la oportunidad de llevarse algunos boletos para el cine. Así es, muchas oportunidades. Yo creo que una de las cosas, ahora que empieza el calor, que puede uno disfrutar como familia y es más agradable en el aire acondicionado, es ir al cine. Sí, las palomitas, la soda, los ice. A mí siempre me dicen, oh, es donde dan en La Valentina, ¿no? Sí. Es donde tiene La Valentina allá en el Cinema Latino. Y este, por cierto, este fin de semana, bueno, ayer, ayer anterior, ya no me acuerdo porque andaba en Las Vegas, había una conferencia de los de cines. Allá nos encontramos al señor César. De Cinema Latino. Sí, sí, sí. Él se fue por allá de, ahora sí que es una convención que tienen cada año y por ahí siempre están, no se la pierden. Ya están viendo, ¿eh? Ándale, pues quédese con nosotros, vaya a visitar la página de Enrique Cine Experto con la X, ¿eh? Vamos a regresar con más aquí en Buenos Días, Arizona. No se vaya.